¡Ey Amaya! ¿Qué tal mi gente linda, mi gente hermosa de Radio y Televisión de Guerrero? De nueva cuenta les saludo con mucho cariño, con mucho amor, con mucho respeto, pero sobre todo con mucho agradecimiento que una vez más permita a Tico Mendoza en la Sopa entrar a sus hogares, a su oficina, pero sobre todo a su corazón, con este programa que se encarga de llevar costumbres, tradiciones, gastronomía, bellezas naturales, danzas, todo lo que concierne a esta bella entidad suriana. Y en estos momentos me encuentro nada menos que en el municipio de San Marcos, mejor conocido como la Puerta de Oro de la Costa Chica. Un municipio que se ha dado a conocer ya a nivel mundial, la verdad, óigalo bien, a nivel mundial, no porque sea un municipio de los más grandes y todo eso, por la simple y sencilla razón que aquí se escribió esa emblemática chilena que pues bueno, hoy ya se ha convertido en un himno del Estado de Guerrero, la sanmarqueña. La sanmarqueña de la cual vamos a estar hablando más adelantito, quién la compuso, a quién se le escribió y lo más chistoso, lo más raro, quién la escribió, ella, Mayella. Hay un misticismo ahí. Pues bueno, también vamos a estar hablando del pan, que es un pan delicioso, uno de los mejores de la República Mexicana que ha estado a la altura, del pan de chilapa, del pan de la venta y pues la verdad vale mucho la pena de que usted venga y conozca el municipio. Se encuentra Tecomate Pesquería, una laguna que une al mar, a la laguna y a un río de aquí del municipio de San Marcos. Hay mucha gastronomía también muy variada, el único lugar de la región de la Costa Chica de donde es originaria la chanfaina, que son las vísceras de res, lo que es el corazón, el hígado, el boje y las vísceras, pues bueno, esto se prepara de una manera muy rica aquí en San Marcos, un lugar emblemático, bellísimo. Y pues bueno, vamos a conocer un poco de esta bella puerta de oro de la región Costa Chica. Ella, Mayella, vamos para allá. ¡Ay, mamá! ¡No, más cantito! Ay, morena de piel canela, rica y exquisita como un chilate, Esquisita como un chilate, pero bate, bate, quédate Ay, morena de piel canela, rica y exquisita como un chilate Esquisita como un chilate, pero bate, bate, quédate Ella, Mayella, pues bueno, en estos momentos vengo llegando al municipio de San Marcos, la puerta de oro de la Costa Chica, y me encuentro con mi buena amiga Ana. Pon ahí, Ana, por favor, la vendimia. Hago esta cápsula con mucho sentimiento, con sentimientos encontrados, en primer lugar, con mucha alegría, porque pues bueno, Ana ya es la única que queda de aquellas vendedoras que eran más de 50 vendedoras vendiendo enchiladas, tacos de arroz con huevo, y pues bueno, ya es la única. Y todo esto se terminó, ¿saben por qué? Porque pues ya los autobuses que ha metido la estrella de oro y la estrella blanca ya no pueden abrir la ventanilla y ya no pueden vender su producto. Anteriormente, no sé si recuerdan los chavos rucos de mi edad que se paraban las mujeres en las ventanillas y gritaban ¡Ele huevo! ¡Las enchiladas y tacos de arroz con huevo! Y uno arriba sigue echando sus tacos de arroz con huevo. El huevo duro y al rato la pedorrera. Nosotros a ella me lleva el que no suelta. Y las enchiladas. Ana, este oficio lo aprendes de tu mamá, ¿de alguien? Sí, no, que se lo aprendí de mi suegra. De tu suegra, ella fue la que te dejó la vendimia. Y Ana ya es la única que queda. Ana, ¿y ya no te compran la gente de los autobuses, solamente que se bajen? Sí, subimos arriba. Ah, les dan permiso. ¡Qué bueno, no! Que hay choferes, porque hay choferes chocantes, ¿eh? ¡Qué bueno que esos choferes todavía permiten! Permiten que estas mujeres se ganen la vida honradamente. Yo te voy a comprar un huevo. Yo no me voy ahí. ¡Jesús, Ana! Me viste la cara con hambre. Es raja de chile. Ana, lo voy a poner por aquí. Porque la verdad, sí está bien surtido este taquito. Dígame usted, si no se les antoja un taco de arroz con huevo. Pero está bien surtido. Y esto aquí se necesita una buena boca. Una buena boca como la de gaucho. Un agua, un refresco. Un agua. ¿Quieres agua? ¿Quieres? ¡Tonto, Ana! Las trazas, Diana. Dios mío. Una cosa. Cuando usted venga. A la región de la costa chica. ¡Adiós, prima hermana! No duden. No duden en comprarle. Jesús, Ana. Para todo grande. Así me trajerá mis antojos. ¡Qué caro! ¡Ay! Cómprale enchilada, Ana. Aquí en San Marcos. Cómprale sus tacos de arroz con huevo. De verdad, vale la pena. Por Dios, es tan delicioso el quesito. ¿Qué precio tiene este taco, Ana? No, para el queso. Sí, $55. ¡Barato! Está $50, dalo. ¿Qué si la gente quita bien este? ¿Hm? Está $35. ¿Esto es de la gente? Ah, si lo damos en el carro. ¿Es que es de la gente? Está caro. No, pues lo compran. Lo compran. Es que el chile. Cuando venga, por favor. Cómprale, Ana. ¿Ah? ¿Una coca? No. ¿Me cae el azúcar? No. Yo tengo dinero. A mí no me cae el azúcar. A mí me cae la esplenda. Ella, mayella. A mí me cae el canderell. ¿Qué azúcar? Ah, sí, se come el arroz con huevo. Ay, hasta lo ando regando. Soy un perico comiendo. Anda, los hace bien sabrosos. No, el billete ya me vio. Ya había guardado. Ay, qué delicia. Ana. Ahí carga la portátil. Haz de cuenta que se dejó la flecha, Dios mío, con el cartón. Ahora no halla la servilleta. Uy, Ana, está buena para que vayas a traer la muerte y no llegues nunca. Déjalo, Ana, sí ya. Me voy a limpiar con la camisa. Pronto que se te agradezca. Contero va de mango. No, ahorita no. Espérate tú. Ana, ven. Para despedirme. Aquí junto contigo. Desde San Marcos, Guerrero. Yo estoy con Mendoza. Hacen la sopa. Acompañado de mi buena amiga, Ana. Ella, mayella. Comadita. Ay, mi comadre Ana. No le gusta hablar mucho. Poco. Así fuera para otras cosas. Ana. Hasta la próxima. Ella, mayella. Venir a San Marcos. Y no probar su delicioso y exquisito pan. Es no visitar la Puerta de Oro de la Costa Chica. Juzgue usted. Aquí a todas horas del día y tarde noche vas a encontrar el delicioso pan. Y aquí me encuentro con mi buena amiga. Iris. Iris. Vendiendo este delicioso pan. Mira, hay uno con pelo y sin pelo. O sea, con terciopelo y sin terciopelo. A ver, háblanos un poquito de este pan. ¿Cómo se le llama a esta pieza de pan? Pues muchos le dicen concha, china. Es la concha, mejor conocida como la concha. Con pelo. Con pelo. Y el pan sin pelo. Aquí está el sin pelo. Son peloncita. Estas son pelonas. Pues ya, usted como usted quiera. Si la quiere con pelo, con pelo. Y si la quiere sin pelo, sin pelo. Si quieren un besito, hay besitos. Hay besitos. ¿Cuáles son los besitos? Mira nada más. Este es suyo. Este es un besito. Ay, no. Pues tienes que tener una trompa. Besito sin pintar y besito pintado. Y besito pintado. Ay, qué lindo. ¿Cuántos años vendiendo aquí, mi querida Iris? Llevo poco. Vendí a mi mamá, pero me quedé yo. Ah, ella. Ella, ella te heredó. Ahora, ¿este pan ustedes lo compran, lo revenden o ustedes lo hacen? Lo revendemos. Lo revenden. Y lo que no puede faltar, tanto en San Marcos como en Cruz Grande, son los deliciosos. Los cochitos. Esto es típico, endémico de la región de la costa, chica. Los cochitos. Ahora, vámonos al precio. ¿Qué precio tiene esto? 15. La bolsita. Mira nada más. Cuatro cochitos por 15 pesos. Óyeme, no. Un poco más carito para que la gente se ayude aquí a este lado. A ver, Cristian, salúdame a la gente allá, por favor, de la Urban. Saludos al chofer de la Urban. A ver, a esta gente. Mira que ya llevan a revender el pan acá. Ella, Mayella, a revender el pan. ¿Cuál es tu nombre? Rosa Marieta y Viviana. ¿Y para dónde llevas el pan? Para allá, para la autopista. Para la autopista. ¿Lo vende, lo acaba? Sí, gracias a Dios. Ella, Mayella, mira nada más cuánta belleza celestial. Ya lleva el machete aquí, mi amigo. Epa, Tareco, acompañado de tu esposa. Sí. Ya sabes, ¿eh? Estrénaselo en el lomo, por favor. De que se arregla, se arregla. Y tú, manita, para que te dejo la flecha, Dios mío. De veras que vino a se compra. Te chingaste tú, que tu sangría casera. Hasta te mormaste. Y la turista de lente, ¿qué va ya? Sus. Hace cuenta que ven el avión, ella. Ven la Urban llena de calor, que hasta el diablo se echa a ir ahí adentro. Pero ella va de todos los lentes, parece que va en el Boeing 707. Se daña la gente, Dios mío, padre. Grítale, mira. Ella, Mayella, no, pues yo de las 12 en adelante voy a venir. Pero por lo pronto, Ortega, yo me quiero llevar un pancito. Estoy con mi amiga acá. Marley. Marley. Pero se me antojó uno acá de Olivia. Olivia, ven, se me antojó este. El color me lo dice todo. Mira nada más, Cristian, ven. Dame este, por favor. Cristian, por si quieres uno. Mira nada más, que si no se antoja. Ándale, manita linda. Ándale, Olivia. Y otra le vamos a llevar uno acá. A ver, ¿cómo te llamas, Isabel? Iris. Iris. A ver, vamos ahí. Llevo uno acá con pelo y le voy a llevar uno a mi amiga sin pelo. Uno sin pelo. Un volcán para que le haga erupción. Un volcán para que me haga erupción. Ella, Mayella. Bueno, van tres ahí. Cápenlo porque la mosca, recuerden que es temporada de lluvia y hay moscas por doquier. A ver, hermanita linda, yo tengo entendido que el mejor pan de aquí de San Marcos... Es el de la chata. Es el de la chata. Es el de la chata indiscutible. Ay, cállate la boca, te daña. La boca te daña. Yo no quería decir que era mi tía porque era mi tía, porque su tía le anda echando forra. No, sí. Ella es mi tía, prima hermana y papá y toda su vida se ha dedicado a hacer pan. Pero sí es uno de los mejores, ¿verdad? Pues todo es sabroso, cada quien tiene su sabor, pero todo es sabroso el pan. Todo es sabroso. Y cada quien le gusta su sabor. Así es, ¿tú a quién le vendes de aquí? Pues yo le vendo a uno que le dicen torto. Ajá. Y le vendo también a Carmela. A Carmela. Y luego le vendo a Soña, la de los Alcoteres. Ajá. Le vendo a varias. ¿Y a mi tía chata no le vende? No, la chatísima no vende. No va a vender aquí, aquí. Ella vende en su casa. Ah, ¿no lo manda para acá? No, ella es delicada, ella en su casa lo vende. Aunque te duele el ñudo. Mi tía es exclusiva. Mi tía es exclusiva. Ya iba a decir, no, aquí está tu pan, ten. No le vendes a mi tía chata, no, entonces no vende aquí. Bueno, ¿qué día pueden pasar para ver cómo están horneando el pan y cómo se está extrayendo? ¿Qué día? Pues todos los días. ¿A poco? ¿De qué horas a qué hora? De las 11, 12 ya están horneando. Además que aquí llega a las 12. Ah. ¿Están horneando para ir al horno? Ya están horneando el pan. ¿En la quinta? En la quinta. Voy a ir a la quinta para ver si me desquintan. Ella. Porque estoy quinto todavía. ¿Tú me crees o no me crees? Pues si tú lo dices. No, mídeme con el mecate si quieres para que veas. Porque acá en la costa, chica, cuando te quieres dar cuenta que si la chamaca es virgen o no es virgen, la mides con un mecate, le muerde aquí. Si le llega aquí, es niña. Y si se le va hasta el pulmón, ya está traspasada, manito. Ya la tutuñaron, ya la mormaron, ya le dieron su llegue, ya le dieron su tutuñón, ya le dieron su cogidita. Ya la desorientaron. Así es que no, no, no. Mira, hasta la risada. Ella es la otra panadera. La otra panadera. ¿Cuál es su nombre? Diana. Señorita todavía. ¿Para qué me dicen no? Si con la pura carcajada ya me dijo. Señorita o no, señorita. No, ya no. Soltera o casada. Soltera. Soltera. A ver, a ver. Si ya no eres niña, si ya no eres virgen y estás soltera, pues cómo estuvo ese atropellón. Una pedrada, no creo. Esa fue cogidita. Bien. Mamacita linda. A ver, ve para allá. Ya terminaste, ¿cuál es lo que te queda todavía? Ahí tengo todo. Todo eso. A ver, la pregunta del millón. ¿Se vende todo en el día? Sí, sí, se vende. ¿Lo terminas? Sí. Y tú lo compras y lo revendes. Sí. Pues bueno, mija, gracias. Pues desde este hermoso lugar, comprando pan en la Puerta de Oro de la Costa Chica. Yo soy Tico Mendoza, está en la sopa. Recomiéndanos, recomiende el canal, recomiende el programa. Y pues bueno, la verdad, vale la pena. Ella, más y ella, la gente saludándome, mira, bajándose de la Urban para poder comprar el pan. Ella, más y ella. Ella, más y ella, me encuentro en la Puerta de Oro de la Costa Chica, San Marcos Guerrero, donde nace esa hermosa chilena, la sanmarqueña, que hoy ya se ha convertido en un himno de esta entidad suriana de nuestro querido y amado Estado Guerrero. Lo lindo de esta chilena que fue escrita por un cura, por un sacerdote, por un padre, como le llama mucha gente. Y bueno, ese padre compone la sanmarqueña. Su nombre es Emilio Vázquez Jiménez, originario de Ayutla de los Libres. Pero le toca dar su servicio, misa, aquí, precisamente, en San Marcos Guerrero. Y se dice que el curita, el padre, el sacerdote, como usted le quiera llamar, se enamora. Porque es de carne y hueso, tiene su corazoncito. Y se enamoró de una mujer hermosísima, sanmarqueña, de apellido Genchi. Hasta ahí tenemos ese dato, nada más, de apellido Genchi. Y pues bueno, él le compone esa hermosa chilena de San Marcos. Tiene la fama de las mujeres bonitas. También Acapulco tiene de diferentes caritas. Y pues bueno, se hizo tan popular por ser tan hermosa en su letra y tan preciosa en su música. Que pues bueno, se dio a conocer rápidamente en todo el estado de Guerrero. Después el sacerdote quiso decir que no se supiera quién la había escrito. Y la verdad, pues bueno, el mitote corre como pólvora. Todo mundo se dio cuenta de que el cura estaba enamorado de una muchacha de la familia Genchi. Y hoy me tienen una sorpresa. Jóvenes talentosos, jóvenes orgullo de San Marcos Guerrero, ante el mundo entero. Y pues bueno, hay una sorpresa que tengo yo para todos ustedes. Y es precisamente esta. Estos muchachones originarios de aquí. Ella, mayella. Ella, mayella. ¡Vente, mané! San Marcos y en la fama. De las mujeres bonitas San Marcos y en la fama. De las mujeres bonitas. También Acapulco tiene. Y andale, y andale. Salva queña de mi vida, salva queña de mi amor, dale, dale, salva queña de mi amor. Dame lo que yo te pido, que no te pido la vida, dame lo que yo te pido, que no te pido la vida, de las rodillas que vivas tan mal, queña de mi vida, salva queña de mi amor. Ahí está, mire nada más, para que la haya compuesto un sacerdote, escuche la letra, dame lo que yo te pido, que no te pido la vida, de la cintura para abajo y de las rodillas para arriba. Ay, sí que andaba recho este cura, manito, sí que andaba recho este cura. Pues bueno, yo quiero agradecerle antes que nada a mi sobrino, a José Manuel Isidor, mejor conocido como Mane Isidor, ahí en las redes sociales, por traernos a estos muchachones, a un talento de la Costa Chica, este trío. Por aquí tenemos a nuestro buen amigo en el acordeón, Jair Cruz, que tiene una agrupación, ¿cómo se llama la agrupación? Jair y sus traviesos, Jair y sus traviesos, contráselos, pavodas, 15 años, despedidas, más despedadas para todo. Acá tenemos a Samir Carmona. Samir Carmona, grupo elegido, a sus órdenes. Ella es una de las mejores agrupaciones también que está despuntando, con plastillo y bombo. Y tenemos al más chavito, yo creo que este está de mi edad. ¿Cuántos años tienes, mijo? 18 años. Ella me lleva por uno. ¿Cómo te llamas? Roy Cortés. ¿Y en qué agrupación estás? Aquí con el grupo elegido y con Amir. Con el grupo elegido. Amir, es un honor, un placer de verdad que nos reciban aquí, en la Puerta de Oro de la Costa Chica, con este emblemático himno del Estado de Guerrero, que es precisamente la sanmarqueña. Y pues bueno, ¿qué sienten ustedes como sanmarqueños al interpretar estas canciones, o esta canción, esta chilena mejor dicho, fuera del Estado de Guerrero y cómo lo recibe la gente? Porque la sanmarqueña es conocida a nivel nacional y a nivel mundial. No, por supuesto, es un agasajo, un verdadero gusto que a donde sea que llega el grupo elegido, me imagino que también acá mi amigo Yair, donde sea que nos faremos trabajando, ahí está la gente pidiendo la sanmarqueña y pues nosotros a complacerlo, ¿verdad? Así es. Supongo que en cada fiesta que van, lo primero o lo último o a la mitad del baile, no debe faltar la sanmarqueña. ¿Se la piden de cajón, de lleno? Sí, por supuesto, al inicio, al final, en medio, donde sea, pero siempre pide, siempre tiene que, no debe faltar la sanmarqueña. Tiene que bailar la sanmarqueña. Pues bueno, tenga a bien visitar el municipio de San Marco y déjeme decirle que hay una escultura que pues bueno, fue hecha por un gran escultor guerrerense, Marcos Rivero, que en paz descanse, que hace pocos días perdió la vida. Y pues bueno, esa escultura de la hermosa sanmarqueña fue colocada precisamente aquí, enfrente de la iglesia. Y a título de personal, título personal, al igual que como pensó el sacerdote y muchos sanmarqueños, sí se veía mal. Porque esa es la casa de Dios y la verdad, para estar enfrente de Dios o delante de Dios, yo creo que por más bonita que sea la escultura, fue retirada, hoy fue colocada en el Zócalo, en una esquina, y pues bueno, creo que luce más, es más visitada y honor a quien honor merece. Respeto a Dios y un lugar digno para una hermosa escultura que representa la belleza de la mujer costachiquense, pero sobre todo la mujer sanmarqueña, con ese traje típico de su falda floreada y su blusa de punto de cruz, y con ese cuerpo, Dios mío, con ese ñudo, y con esa pantorrilla, y a gruesa, peluda, con el chicharrón costeño, qué belleza de la mujer sanmarqueña. Hermano, algo que deseen agregar ahí de sus agrupaciones, dónde los podemos contactar, sus páginas. En las redes sociales, en Instagram, Facebook, YouTube, en TikTok, como Somos Grupo Elegido, que pues estamos de estreno también, hace dos días acabamos de estrenar un video por ahí, de una canción inédita, original por acá de nosotros, y los invitamos para que vayan a darle el visto bueno, para que compartan y dejen su like por ahí, y pues que la apoyen. Y acá, mi Jair. Pues también en Facebook y en YouTube, Jair y sus traviesos, ahí están los videos en vivo, videos oficiales, y de todo un poquito, también de repente queremos hacer como comedia, pero todo es para tener el público ahí entretenido. Mane Isidoro, ahí les encargo a Mane Isidoro. Y acá mismo, ¿algo que desees agregar? Por acá no, pues yo, por ahí las redes, Roy Cortés, nada más. Ella, Mayella, Roy Cortés, eso es todo. Y pues bueno, creo que tenemos tiempo para sorrajarse con otra chilena. Hola, sorrajense. El sopilotito. El sopilotito, viene de ahí. Ella, Mayella. Ella, Mayella. ¡Hell! Este es el sopilotito, de Acapulco y de Guerrero. Este es el sopilotito, de Acapulco y de Guerrero. Que lo baila mi paisano con la fresa y con el mero. Que lo baila mi paisano con la fresa y con el mero. Ella, la Kimichu. El sopilotito, ella, la Kimichu. Se fue para arriba. Ella, la Kimichu. El sopilotito, ella, la Kimichu. Se fue para arriba. Porque se estaba comiendo las costillas. Una hormiga. Porque se estaba comiendo las costillas. Una hormiga. Ella, la Kimichu. El sopilotito, ella, la Kimichu. Se fue para arriba. Ella, la Kimichu. El sopilotito, ella, la Kimichu. Se fue para arriba. ¡Ella, Mayella! ¡Ella! 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 ¡Soy un totole! ¡Ella, Mayella! Dijérame mi pueblo, viejo sí, amargado no, viejo sí, guango no, soy tilinque todavía, yo creo que le garba este, ¿cómo se llama? Arroy, arroy, estarás muy joven, pero... También de un viejo puede sacar buenas rajas todavía, eh, la verdad vale la pena que usted visite la Puerta de Oro de la Costa Chica, se come rico, de verdad hay bellezas naturales, hay mucho que mostrar, hay mucho que mostrar y la gente sobre todo hospitalaria, como pueden ver, de qué manera nos reciben, muchachos, mil gracias por todo, de verdad, Mane, que Dios me les bendiga, desde este hermoso lugar, Tico hasta en la sopa y para mis redes sociales, de todo corazón, mil gracias San Marcos, venga San Marcos, disfrute San Marcos, Y llévese a San Marcos en su corazón, o mejor aún, quédese a vivir en San Marcos, ¡Ella, Mayella! ¡Gracias! ¡Gracias! Ella, Mayella, a mis espaldas se encuentra el ayuntamiento de San Marcos Guerrero, me encuentro aquí precisamente en la cabecera municipal de la Puerta de Oro de la Costa Chica, la verdad, una plaza bellísima, hermosa, muy limpia, mi reconocimiento allá a las autoridades municipales, y pues bueno, a mis pies, no, a los pies, mejor dicho, de esta hermosa escultura, en honor a la belleza de la mujer costachiquense, y sobre todo a la belleza de la mujer sanmarqueña, podemos ver esta hermosa escultura, y pues bueno, fue colocada y mandada a ser por Seferino Torreblanca Galindo, gobernador constitucional del Estado de Guerrero, como homenaje a la belleza de las mujeres guerrerenses. San Marcos Guerrero, del 2011, pues bueno, el escultor es Marcos Rivero, un guerrerense connotado que desafortunadamente perdió la vida, y pues bueno, ya no existe, pero queda su legado, y uno de ellos es esta hermosa mujer, luciendo con mucho orgullo, el traje típico de San Marcos Guerrero, una falda floreada, un collar, hecho en su mayoría por piedras de aquí de la región, o este, frutos de aquí de la región, vemos el cántaro sanmarqueño, que es emblemático, inclusive hay un, hay un barrio aquí que se llama el barrio del cántaro, donde pues bueno, trabajan la, el barro, y se hacen cántaros, ollas, cazuelas, pero sobre todo el cántaro que se utiliza para hacer piñatas, y se manda a diversas partes de la República Mexicana, vean nada más, que belleza, el día que usted venga a San Marcos, está obligada, o obligado, a tomarse la fotografía, con esta hermosa escultura, para que pueda presumir, que visitó el Estado de Guerrero, que visitó la Costa Chica, y desde luego, que tuvo que pasar por una puerta, que le llaman, la Puerta de Oro de San Marcos, a un costado se encuentra aquí, el mercado, donde puedes encontrar tacos de tripa, de cecina, suadero, sobre todo por la mañana, ahorita ya empiezan a levantar todo, puedes encontrar ropa, ya segunda, ropa nueva, y pues bueno, es una algarabía aquí, toda la semana, para poder venir, disfrutar de un buen helado, pasear con la novia, con el novio, con el mayullo, con quien usted quiera, y venga, y conozca, de las costumbres, tradiciones, pero sobre todo de la algarabía, de ese bullicio, que identifica, y caracteriza, a la gente sanmarqueña, desde este hermoso lugar, me despido, invitándolos, a que sigan difundiendo, este programa, Tico está en la sopa, para que se pueda conocer, un poco más, de nuestra patria, de nuestra patria chica, y en las redes sociales, en Facebook, en Youtube, y estos comercios, que pues bueno, muchos necesitan de nosotros, puedan tener, una buena derrama económica. Riqui Pai 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 Revienta cadera Revienta cadera Revienta cadera Ay, mama No, basta, tino Ay, morena En piel canera Rica y exquisita con un chilate Exquisita con un chilate Que no bate, bate, que bate 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 ¡Gracias por ver!